En este video te mostraré cómo bloquear las llamadas no deseadas que entran en tu celular. Yo soy Edgar. Mentira. Yo soy Karol y estás en E-Cálida. Puedes bloquear llamadas no deseadas sin descargar aplicaciones. Vamos a usar lo que ya tienes en tu celular. Te mostraré cuatro formas de hacerlo. Voy a empezar usando la aplicación predeterminada de mi celular que es un Samsung. Si tu Android es de otra marca, puede que los nombres sean un poco diferentes, pero no cambiará mucho. Abre la aplicación predeterminada de llamadas de tu celular. Tres puntitos. Ajustes. Toca en ID de llamada y anti-spam. Activa. Desliza esta pantalla hasta encontrar bloquear llamadas de estafadores y spam. Y abajo, elige si quieres bloquear todas las llamadas de estafadores y generadores de spam o si quieres solo bloquear llamadas de estafas de alto riesgo. Si bloqueas todas, existe un gran riesgo de que bloquees a alguien que no esté en tu lista de contactos. Y esa persona, que puede ser un nuevo amigo o alguien con quien te has reencontrado, no podrá comunicarse contigo por teléfono. Tienes que ver qué es conveniente para ti. En este momento, voy a bloquear todas las llamadas y regresar a la pantalla anterior. Si realmente quieres bloquear todos los números que no estén en tus contactos, toca en bloquear números y activa bloquear desconocidos y privados. Toca en la opción para que se ponga azul. Con esto, solo quienes estén guardados en tus contactos podrán llamarte. Si tienes iPhone, el proceso es muy similar. Abre configuraciones. Busca y toca en la app teléfono. Desliza la pantalla hacia abajo hasta encontrar silenciar desconocidos. Y activa esta opción. Si usas la aplicación de llamadas de Google, toca en ella para abrir. Tres puntitos. Configuración. Números bloqueados. Aquí llegamos a los menús que vimos en el primer ejemplo de este video. Puedes bloquear los números desconocidos y privados. Y con esto, solo quienes estén en tu lista de contactos podrán llamarte. También puedes bloquear llamadas de estafadores y spam. Y elegir si serán todas o solamente las de alto riesgo, como acabamos de ver. Volveré a la pantalla anterior. También tienes la opción de bloquear números específicos en lugar de todas las llamadas que recibes. Para esto, tanto en la aplicación predeterminada de tu celular, como en la aplicación de Google, estando en esta pantalla de bloquear números, escribe el número que deseas bloquear en este espacio. De hecho, puedes escribirlo o elegir entre las llamadas recientes que has recibido o seleccionar uno de tus contactos. Después de esto, confirma en OK. Además de este video, tenemos otros videos muy prácticos e interesantes explicando cosas que pueden facilitar bastante la vida digital de los 60 a más. Puedes ver más videos en nuestro canal o tocar en la sugerencia que está apareciendo para ti aquí en la ventanita. Este video termina aquí, pero te espero en el próximo. Hasta luego.